Grupo Cero Televisión Muy buenas Norma, Norma, ya estamos, ya estamos Norma, ¿qué tal? Hola, ahora, ahora, continuamos, continuando Continuando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Continuando, muy bien, aquí de nuevo Aquí de nuevo Hola, alegría de la constancia Bueno, el cuento que escribí se llama Ella y él jugando en el bosque a las escondidas Uy, 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 vaya título, ¿cómo es? Ella Ella y él jugando en el bosque a las escondidas A las escondidas A las escondidas, genial Vamos a por ello, de acuerdo Jugaban a las escondidas Ella se escondía para que él la busque Y así pasaban esos días en el bosque lleno de senderos Donde las cortaduras del fuego impedían de una manera tímida Que todo se convirtiera en un gran incendio En tanto, la colina descendía hasta las carreteras Y ellos se perdían hasta llegar a un manantial Para que las aguas bajasen torrecialmente por sus espaldas Los saludaban algunos animales del prado Y a veces les hacían una fiesta Siguiendo sus costados por un largo trecho En esos momentos la maldad dormía Y ellos se transformaban en aquellos Que tantas veces habían soñado Se miraban vivir en una fiesta Con un cierto temor de llegar al final Y que existiese una oscuridad Donde no penetrase ni una puntita del sol Ese mismo que había iluminado la mañana Era el país de los saltos de amor Y no había otro lugar en el mundo fuera de él Mientras en todas partes escondía Alguna desgracia insospechada Envuelta en una noche que no terminaba nunca De completar su recorrido En el primer encuentro Él la vio por primera vez Como única y divina Girando en medio de las esferas Que la vestían Hasta que se animó Y desgarró sus vestiduras de infinito Y la tumbó sobre la hierba Para proponerle un vuelo Por el espacio celestial Mientras la luna enrojecía de vergüenza Y las trompetas de los ángeles Acompañaban un mundo de promesas Que nunca saldrían de las tinieblas Que no se cumplirían Ella era el acto sosegado Los poros sabios El sexo inocentón La espera no muy acelerada Los lamentos no demasiado largos La ausencia al servicio de la presencia Tenía unos pocos jirones de azul en la cabeza Y las aceleradas pulsaciones de su corazón Eran la única señal Que sin palabras Hablaba de toda una gracia tardía Con la serenidad que invade Cuando una lluvia cesa Con la misma lentitud Que tiene la caída De una noche en el verano Él era puro amor Ella puro vacío El juego al que jugaban Era volver a encontrarse Sabiendo que no había abismos Que todo estaba en la superficie Que no había nada En ninguna profundidad Que todo estaba afuera Todo lo que amaban Y todo lo que temían Y los volvía cobardes Estaba fuera de ellos Pero les pertenecía Por eso sus besos Tenían un gusto Y un aire Que venían de la cresta del mundo Búscame Le decía A través de los siglos Por todo el mundo Y no tengas nunca sueño Ni te canses Búscame Era su pedido Y mientras tanto Ella se alejaba Dejando en sus ojos El deseo encendido El deseo que viajaba Sobre sus hombros Sobre el sol La luna El viento Y las estrellas Y él Siempre la encontraba Los árboles También tienen memoria Pero les faltan Los recuerdos La noche Se enredaba En las ramas De los árboles Y se derramaba En sombras blancas Mientras recordaba Su voz fresca Llamándolo En el fuego De las escondidas Que llenaban Esos años venturosos Donde pudieron estar En un lugar En el que nunca estuvieron Entre sombras Proyectadas Dibujando los árboles Y también Entre los tenues Sonidos de palabras Susurradas Desde muy cerca En las gargantas Que desfallecían Desmayadas de voces El bosque El bosque Y el otoño Y las hojas De los árboles Dispuestas a la caída Y los pájaros Feroces De la noche Que anunciaba Que nada Era equivocado Que todo Parecía claro Que no había Que llegar A ninguna meta Y que los surcos Trastocados De los caminos Eran la única Verdad Y frazada De errores Búscame Y el bosque Era una quimera Llena de ideales Donde él recordaba Y los ojos Se le llenaban De momentos Pasados Que no llegaban De muy lejos Sino que venían De muy cerca Y ahora Era el recuerdo Del presente Y ella también Revivía Llamándole Y el amor Volvía Pero una sombra Maldita Se cruzó En el camino Y él se empecinó En seguir guardando Esa libertad Que ahora Parecía amenazada Y algo oscuro Como un hachazo Produjo Un tasco De desgracia Y el amor Fue violentado Por un pensamiento Oscuro En medio Del bosque Y de las hojas De los árboles Caídos Arremolinadas Por el viento Él no pudo ver Que la tierra Se hundía En un pozo Donde una trampa De pájaros Lo detuvo Como si tuviese Los pies encadenados Una ancestral Tristeza Se hizo presente Ensombreciéndolo Y estableció Con ella Un diálogo Imposible Que pronto Debería Entrar En el olvido El sol Partió Las palabras Se silenciaron El canto De los días Se convirtió En gritos Alterados Había bajado Al hoyo De los universos Las palabras Perdieron su sombra Y él Se perdió En la tierra Como en un basurero Mientras ella Siguió gritando Jugando a las escondidas Búscame Ya es hora De perder La inocencia Que me escondo Para que tú Vengas a buscarme Y ahí termino Muy bien Qué buen cuento Qué viaje Buenísimo Buenísimo Sí Está buenísimo Ese cuento Ahí Los dos en el bosque Ahí Jugando Con todo Lo que Le rodea Sí Qué inteligencia Qué inteligencia Qué espacio Que rompe Y vuelve a crear Y vuelve a romper Y vuelve a crear Ah Sí Sí Son ella y él El hombre Y la mujer ¿No? Sí, sí Con toda esa Esa complejidad ¿No? Entre lo que él quiere Lo que ella quiere Y cómo ella se da Y él Pero Pero cómo lo presentas ¿No? Cómo lo vas presentando Ahí en ese En ese hacer Y deshacer Claro ¿No? Porque apareció La trampa De los pájaros Ah La trampa De los pájaros Sí Él quería la libertad ¿No? Era todo libre Y él cayó En el hoyo De los universos Y bueno Así Son historias de amor Que me encantan Te dije Ah sí El polvo ¿No? El polvo ¿No? Cómo lo empiezas Cómo lo describes Ahí El polvo Genial ¿Eh? El encuentro entre ellos Dices Cuando Sí Al principio ¿No? El encuentro entre los dos Sí 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 Eso está bien ¿No? Que le rasga Las vestiduras Empiezas así Sí Buenísimo ¿Eh? Muy bien Muy bien Pero pensaba Que Ahora con eso Estamos acercando También a las vacaciones Norma Que te va a tocar Juntar Para un próximo libro Bueno Vemos Vemos Digo porque Son con más de 50 60 ¿No? Ahí de nuevo Tienes para el próximo ¿Dices? Sí Sí No En total Son como Me parece Que voy por el Por el 60 Más o menos Ajá Después de la publicación Del primer libro Del primer libro ¿No? Sí Ajá Duramente Ya es otro Pero no tengo mucho apuro ¿No? No Pero era interesante Para ver Porque me pareció Escuchando ese relato Que muchas veces Me pasa La verdad Que no es No debe ser Por ese relato Pero Que siempre me parece Que has cambiado ¿No? Ah Pero debe ser Por siempre Esa sorpresa Que ofreces ¿Te da? No Porque no hay repetición Ah Eso está bien No hay repetición Siempre Y además Una manera También De relatar Que también Parece siempre Diferente Dice Mira ¿Dónde nos hemos ido? Ahí ¿Dónde te lleva? Y dónde viene A romper Bueno Me alegro Estás ¿No? Esas relaciones Imposibles Son ¿No? Las relaciones Entre un hombre Y una mujer Como ¿No? Es Como una diferencia Y otra diferencia Y los dos ¿No? Y ella gritándole Búscame Ella es la desaparecida Y búscame ¿Eh? Me escondo La mujer ¿No? Me escondo Para que vengas A buscarme Búscame Y no te canses Nunca Bueno Soy el objeto De tu deseo Así que Sí Claro Bueno Sí Está bien Claro Está bien Ahí ¿No? Que dices Que en el polvo Ella no iba a ser Del todo satisfecha Que siempre se va a perder Algo ¿No? De esa ilusión Que se tenía De ese Que la luna Se ponía roja Y como se ponía De vergüenza Y no sé quién Acompañaba también Toda la naturaleza Y acompañando De los ángeles Y las trompetas Así Las trompetas De los ángeles Sí Y después dice Las promesas Que nunca saldrían A la luz ¿No? Porque las promesas Siempre son incumplidas ¿Sabés? Las promesas Tienen ese estatuto De no ser cumplidas Una vez que se cumple Una promesa Ya es un hecho Dejo de ser Una promesa ¿No? Bueno Esos diálogos De amor Donde uno Le promete La luna Al otro ¿Sabe? ¿No? Entra en un juego De ficción Total ¿No? Tal vez porque El encuentro Es así Jugar un imposible ¿No? Hacer el amor Es como La escritura De un poema También Es decir Encontrarse Con una cosa Desconocida Con un Vértigo Extraño Con un goce Donde el otro Es un desaparecido Pero surge ¿No? Surge el poema Bueno ¿Me lees un poema? Sí A plena penumbra ¿Te va bien? Bueno Habité Húmedos Redondeles No hay espejos Que descifren Mi historia Es increíble Que hoy Sea mi pasado Que los recuerdos Se anuden Cuando han perdido Los detalles Y sean Epiteliales Formas En mis venas Yo soy El sobresalto De mis sueños Un secreto Visible En este mundo Una Una desnudez Adivinada Que aburre Como el gemido A algún lugar Húmedos ¿Algún lugar? Me llaman Por mi nombre Y le respondo Me saludan Y esperan De mí Alguna respuesta Saludable O que mi aliento Empañe Algún cristal De las desdichas No es No es que me falten Las palabras A veces Es mi voz La que se niega Y falta Trepando A mi silencio Dando lugar A un balbuceo Un ojo circular Navega En redondeles Líquidos Que no perdonan El cierre De ningún destino Y son interminables Las voluntas Que giran En el tiempo Estuve yo También En otras vidas Eso me han dicho Hoy Pero ¿Dónde estaré Cuando esa vida Se detuvó En un latido E invadió Laberintos Infernales Disipando Energía En este cielo Que es Ese plomo gris Que invade El sitio Donde escribo ¿Una sombra Seré? ¿O la sombra De esos otros Que huyeron Sigilosos También de mí Para impedirme Sin piedad Recuperarme En esa historia? Que buen viajecito Te has pegado Ahí también ¿Eh? Que guaya Que juegos Ves Construyes Hoy estoy viendo Eso Construye Rompes Construye Rompes Para construir Algo nuevo Siempre es algo Ahí De esas Ahí ¿Qué hablaste? Hablaste ahí En el cuento De la memoria Que el árbol Tiene memoria Pero no tiene recuerdos Claro El que recuerda Es el hombre ¿No? Con todas Los encubridores Pero el árbol Tiene Tiene historia Dije Tiene Tiene memoria Tiene memoria Y porque Ustedes que graban Los corazones Y con la navajita Y ponen los nombres Tiene ¿No? Tiene historia Un árbol Tiene memoria Pero no tiene Recuerdos Los recuerdos Son humanos ¿No? Muy bien Muy bien Otra ¿Recuerdas? Esta Estos parques Estos parques Siempre Un parque Cercano Ahora es Noviembre Y esta mañana Los rayos Auguran rubios Fundamentos De la luz Entre las humedades De las hojas Y la humildad De las enreraderas De campanías azules Embelleciendo Los troncos De los que Morirán De pie Ahora es Noviembre Y ha florecido Todo lo que Tiene que florecer Primero el rosa Del lapacho Luego el violeta Inviolento De los Jacarandáis Las pitas Amarillas Que alfombran Los senderos El palo Borracho Que ahora Se llenó De hojitas Después De dar Esas orquídeas Silvestres Fuertes Llenando Sus copas Acompañando Al seibo Que tiñe De rojo Mi cabeza Que muevo Tercamente Para marcar Ese arco Iris Desanudado Es el tiempo Que precede A la violencia Del mar Que alucino En estos parques Ahora es Noviembre Y avanza Una muchacha De cabellos Húmedos Y labios Entreabiertos Entre un leve Murmullo Que no cede Y que distrae El saludo Y la plegaria De esos buenos días Danzan Alrededor De la fuente Las mágicas Sirenas Que inmovilizan Sus caderas Porque no es El tiempo De la pleamar Y estas Son otras aguas Pero también Salpicadas De brillos Que surgen De los chorros Saliendo De sus bocas Con la furia Del que sabe De sus sueños Arriba Abajo Muy cerca Muy lejos Noviembre Y estos parques Esperando Las lejanas lluvias Esa intimidad Del cielo Con mi batiente Corazón Hoy Hoy Esta mañana En que mis ojos Se me lloran Solos Está bueno Está genial Es en el otro Hemisferio Noviembre Verano Primavera Verano En el otro Hemisferio Si a plena penumbra ¿Podemos leer otro? Bueno Lo veíamos caer Lentamente Como transcurren Las noches De nosotros En voz baja Casi en susurros Balbuceamos Los nombres De los momentos Donde engañamos A todo lo que cesa Cuando aún El calor Arde Las paredes De los aposentos Al borde De los sueños Cuando el día Se va Y cae Al piso Con una lentitud De bruma Que no quiere Levantarse Cuando el vivir Se dispersa En el viento Como el olor A quemado De los árboles De un bosque Imaginado Y se vuelve Inútil La consulta Del reloj Que solo es Una línea Que dibuja Apenas Lo que queda En esa intimidad Donde caemos Derribados Y nuestros pies Están a punto De enfrentarse Con la luna Tu voz Que me reclama Y pide Lo que mi cuerpo Ignora La historia Inacabable De mi olvido Que no me aleje Que no me duerma Antes de que me digas Tu secreto La ternura Que encierra Tu potencia Esa confesión Liviana Donde Las palabras Pierden peso Que es donde Se rehace Lo ruego Y te escucho Decir Vivir Seguir viviendo Vivir Después de todo En el porvenir Toma forma De un niño Con una boca Fresca Que tironea Mi vestido Para abajo Y sin abismos De por medio Lo veíamos caer En un silencio Repleto De latidos Qué bueno Qué bueno Yo creo que Me lo voy a leer Todo este libro Esta noche Después te cuento No Son Son atmósferas Son atmósferas Y además Son Es que No sé Es una Es una riqueza Esa cosa Vamos a decir Lo americano Para justificar La riqueza Pero Todo es exuberante En el otro continente Eso es verdad Todo es amplio Las calles Son muy amplias Todo Es como una cosa De magnificencia La naturaleza Los árboles Las flores El agua Mucha agua Y sí Algo De América Tengo Como una mujer Americana Pero no de América del Norte Precisamente Sí Pero Te acuerdas Que el otro día Cuando vimos A Roberto Juan Ros O que vamos a ver Este jueves En Televisión Grupo Cero Que vemos Que él también Dijo que estaba Impactado Por Toda esa naturaleza En el pueblo Donde nació Que no era tan Exuberante Como Esos poemas Tuyos Y que era Hombre de América Pero Que supuestamente Decía que había sido Muy impactado Por la naturaleza Pero en sus poemas ¿Dónde está la naturaleza? Ah No Juan Ros Me parece que ahí Se va para el lado De lo intelectual Lo metafísico ¿No? Por eso ¿No? El espectador Sí No aparece Ni un árbol Ni No Ni una florcita Ni nada Sí Pero bueno Cada uno Entonces Yo escribí Mi ejercicio Ah no No tengo Aquí Mi ejercicio Se llama A ver Vamos a ver Espera Porque Me he hecho Se llama Uy 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 No me acuerdo Se llama Un superhéroe Para la eternidad Bueno Hubo un tiempo Que para salir a la calle Eran precisas Varias maniobras De protección Era obligatorio La consigna La consigna era Protegerse Los hombres y mujeres Y mujeres que gustaban Que gustaban De practicar el habla Soñar Inventar Construir mundos Sucesivos Cambios de tiempo Sin doblarse Alentando a las palabras A amarse Que la necesidad Ame a la astucia La gracia a la madrugada La carne a la luz Esa única libertad Se disfrutaba En clandestinidad Afuera En el silencio La velocidad Era tal Que no había lugar Ni para besos Ni para la espera Las calles Eran esquinas Las esquinas Laberintos En qué espacio Descansar Estamos en primavera Para salir Me había puesto Los paréntesis De rigor Estaba decidida Hoy iría A ver al poeta Me habían hablado De él Contaba historias Era profesor Sabía de ese espacio Donde podíamos Andar uno Al lado del otro Pasear Desplazarse Y despedirse Conseguí llegar A su casa Por fin De noche Me saludó Y me hizo entrar En una pieza Rodeada De estatuas Había estanterías Torcidas Por el peso De los libros Absorbida Por lo que veía Escuché que dijo Estoy escribiendo Enseguida vuelvo Abrí un montón De libros De la velocidad Había aprendido algo Si estás Se cumple la vida Si estás Y como pidiendo Socorro al aire Giré las páginas Unas cien Unas mil Cada libro Me tumbaba En un instante Y cuando seguía Con otro Ya no era La misma Mis ojos Eran fuentes Enteros O de espaldas Se había roto El marco De la soledad Cuando me desperté Todo mi cuerpo Veía Los poros De mi piel Veía Detrás De costado Veía de golpe Todo lo que me rodeaba Los libros esparcidos Y el poeta En algún ángulo De la puerta Me dijo Ahora Tendrás que cerrar Los ojos Para ver Y escribir Para saber Eres ese superhéroe Que tu eternidad Esperaba Muy bien Muy bien Está bien Muy bien Sí Este El relato Muy bien La descripción De la entrada De la casa Y esa habitación Y ese ¿No? Él se va Él se va a escribir ¿No? Y te deja ahí Sí Ahí aprovechas Para leer Todos los libros A una velocidad ¿No? Sí Y ahí Te quedaste No te quedaste ciega Aprendiste No te dijo Que hay que cerrar los ojos Para leer Muy bien ¿No? Está bien Qué relación Una cosa muy linda ¿No? Ahí Un hombre Que permite Caminar a su lado Ajá ¿No? Como Claro Al lado No en sí No 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 Muy bien Bueno A ver A ver Sigamos Sigamos Que hay mucho Para aprender ¿No? Hay mucho ¿Viste lo que es la escritura También ¿No? Claro A veces salen frases Que no sé De dónde salen ¿No? Están en Están en mí Están en mí No Y además La lectura Es fundamental Porque O te metés En ese mundo O no te metés O te metés A conocer Otros pensadores Porque a veces Uno no escribe Porque cree Que es la única ¿No? Que es la única Que escribe Que es una cosa De 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 rechazo Me parece ¿No? Frente a la diversidad De las escrituras Porque no es Mi escritura A lo mejor Si yo gozo Tanto Cuando leo A otros Que los amo ¿No? Que están ahí Que yo Los hago míos Bueno En general Se goza más Con la escritura Del otro ¿No? Que con la propia Sí Se goza con el escribir Pero con el leer Se goza más Con lo que ¿No? Porque tu Tu escritura La lees Tienes las satisfacciones Si la tienes La escritura Es otro tipo De goce No es No es Contemplativo Como Cuando Reyes a un autor Y tratas de entender A ver Quién es ese hombre Que está Detrás de lo que dice Bueno Pero la lectura Tampoco es contemplativa ¿No? La escritura Digo La lectura No es contemplativa La lectura Te interpreta La lectura Te va hablando A ti ¿No? Sí 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 Te hace entrar Ahí ¿No? No Digo La contemplación Enfrentada A la acción De escribir Ajá Es como Cuando mirás Una obra De arte Un mármol ¿No? Un tallado Eso es una Una manera Y otra cosa Es ponerte vos A tallar El mármol A tallar Más incómodo ¿No? Es una acción ¿No? Que son dos maneras De goce Diferentes Claro Pero que A veces hay A veces hay Como Como una Preocupación En la Escritura ¿No? Comenzar A escribir Es a veces Es una cosa Que me cuesta En el sentido De que tengo Como Miedo Tengo Que no sé Como una angustia Frente No sé Qué va a pasar No sé Qué voy a poner ¿No? Pero después Una vez que te metes Ya estás Buscando Cosas ¿No? Ves que empezaste Que ya ves Que hay algo Que se dibuja Sí Ya está ¿No? Ya estoy por la mitad Del cuento Ya estoy por ¿No? Ah Esa frase Que decía El otro día ¿No? Que el primer verso Lo dictan Los dioses ¿No? Pues Es un encuentro Ahí Después viene El poeta O el escritor Y desarrolla El poema Pero el primer verso ¿No? Se te tiene que aparecer Como de un dios ¿No? De algo De una divinidad Que viene Toda Toda No sé De dónde te llega Digo un mandato social ¿No? Es como el mandato social También Porque cuando te sientes Y que Tienes que escribir Porque tienes Ese programa semanal Y que tienes que escribir Para el programa Es el mandato Entonces claro Pero no viene Sí Y bueno Y los resultados A lo mejor Consigo Seguir escribiendo ¿No? A lo mejor Este Se descubre En mí Algo nuevo Y seguro Seguro Cada vez ¿No? Sí Cada vez Por eso Yo te hablaba También De lo De la De la Publicación ¿No? Para ir Cerrando También Y Ah Digo Ver lo que Hacemos El año Que viene También ¿No? Bueno Por ahora Vamos a seguir Nos quedan Dos semanas De programa Dos programas Dos programas Más Y nos Tomamos Unas Vacaciones Y volvemos En En Septiembre ¿No? Septiembre Sí Bueno Muy bien Ok Genial Bueno Por ahora Hasta la Semana que Viene Entonces Adiós Hasta Hasta la Semana que Viene De acuerdo Genial Chao Norma Chao Chao ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 917581940